Increíble habitación del hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán que mandó a remodelar la blanca de Chucuito. La habitación soñada. Jeremy, el hijo menor de Melissa Klug y Jefferson Farfán, quedó gratamente sorprendido al ver la remodelación de su cuarto, pues tenía sus accesorios favoritos. E inclusive lograron combinar lo que más le gusta, tanto como el fútbol y los videojuegos. Y es que la blanca de Chucuito contactó con una empresa que le hizo el canje para esta gran transformación y también ella compartió la reacción de su hijo al ver su habitación temática. Y es que en este video se puede observar cómo era su habitación antes, la verdad, nada moderna. Y ahora lograron transformarla completamente. E inclusive, arriba de su cama se puede observar las camisetas de su padre y también de Cristiano Ronaldo. En las imágenes se aprecia al pequeño con los ojos cubiertos por las manos de su madre. Y segundos después, el adolescente de 12 años empieza a recorrer el nuevo espacio completamente emocionado y feliz de tremendo resultado. Melisa Klug reaparece junto a los hijos de Jefferson Farfán tras fuerte denuncia en el cumpleaños de la hija de Samara. Melisa Klug y sus seis hijos se hicieron presentes en el cumpleaños de la hija de Samara Lobatón y Jonathan Horna. Y es que la chalaca, después de mucho tiempo que se le ve físicamente en sus redes sociales. Y es que tras la fuerte denuncia que entabló una jovencita de 19 años contra el primo hermano de Jefferson Farfán, Belisa Klug ha mantenido un bajo perfil, ni siquiera ha querido dar entrevistas. Esta vez fue captada por los invitados al lado de sus seis hijos y en especial de los hijos que mantiene con Jefferson Farfán. Y es que la familia se unió para cantarle el Happy Birthday a Sianna en este majestuoso cumpleaños que hizo Samara gracias al canje. Todos rodearon la gran torta y a una sola voz cantaron el Happy Birthday. Además, la chalaca mostró mediante sus redes sociales cuál es la relación entre sus hijos con la pequeña Cayetana. Es que los hombrecitos se mueren por su pequeña hermana. Un gran torta y a una sola voz.